En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos dando gracias a Dios por permitirnos celebrar estos sagrados misterios y con humildad vamos a reconocer nuestros pecados y a pedir perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que por las aguas del bautismo nos has engendrado a la vida eterna, ya que has querido hacernos capaces de la vida inmortal, no nos niegues ahora tu ayuda para conseguir los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo llegó a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo que se llamaba Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos de Listra y de Iconio daban buenos informes de él. Pablo quiso que fuera con él y, puesto que todos sabían que su padre era griego, por consideración a los judíos de la región, lo tomó y lo hizo circuncidar. Al pasar por las ciudades, comunicaban las decisiones de los apóstoles y presbíteros de Jerusalén para que las observasen. Las iglesias se rubestecían en la fe y crecían en número de día en día. Atravesaron Frigia y la región de Galicia, al haberles impedido el Espíritu Santo anunciar la palabra en Asia. Al llegar cerca de Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no sólo consintió. Entonces dejaron a Misia a un lado y bajaron a Troade. Aquella noche, Pablo tuvo una visión. Se le apareció un macedonio de pie que le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo la visión, inmediatamente tratamos de salir para Macedonia, seguros de que Dios nos llamaba a predicarles el Evangelio. Palabra de Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor, tierra entera. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido, sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Una de las tentaciones, creo que de todos los hombres, es evitar problemas, evitar conflictos. Porque ¿quién no va a querer estar tranquilo, la paz, sin tener ningún problema con nadie? Creo que entra dentro de la normalidad de todos. Pero si algo tiene que preocuparnos siempre, y debemos de estar atentos para que nuestro comportamiento sea siempre el de cristiano, es preguntarnos y a causa de qué o o que estoy dispuesto a pagar por esa paz del corazón. ¿a costa de qué? Porque hay que tener claro que el Señor hay algo que no negoció nunca y que justamente pues también le llevó la cruz. La verdad. La verdad. Jesús pudo evitar la cruz, por ejemplo, negociando a ver ¿qué queréis? ¿qué queréis que deje de anunciar para evitar que yo sea crucificado? Pudo negociar cualquier cosa de las tantas que decía y que incomodaba demasiado a aquellos que le escuchaban, a aquellos que le seguían. Sin embargo, no lo hizo. Todo su mensaje, todas sus palabras, todo aquello que le había comendado su Padre, lo dijo. Y esta tiene que ser la actitud nuestra. El mundo nos presenta, como os decía ayer, muchísimas ofertas. Quédate callado para que te metas en problemas. Déjale en paz. Déjale en paz. Ya no le molestes. No hables de Dios. No digas que hay que defender a los más débiles. No digas que es pecado esto de las relaciones sexuales antes del matrimonio. no digas que la familia natural solamente puede ser entre un hombre y una mujer. Cállate. Así y tantas cosas como esta nos presenta el mundo. Y si no tenemos claro nuestra fe, si no estamos dispuestos a dar nuestra vida por Cristo, fácilmente podemos caer en cualquiera de estas ofertas. Pero entonces ¿qué haríamos? Quedaríamos como traidores a Cristo porque no estaríamos evangelizando de forma íntegra a su mensaje y nos estaríamos cerrando las puertas a la verdadera felicidad. Y entonces no andaríamos en verdad y la verdad nos hace libres. cuando callamos la verdad cuando callamos el mensaje de Cristo nos hacemos esclavos del pecado esclavos del mismísimo demonio y nos cerramos las puertas de la felicidad. Por lo tanto debemos de tener claro este evangelio que el día de hoy escuchamos y que el Señor nos habla y es claro Él ha sido perseguido Él ha padecido las burlas Él ha padecido la flagelación Él ha padecido la cruz la muerte porque no negoció su mensaje no negoció la verdad y no la negoció porque sabe que al final toda dificultad todo problema mundano es solamente pasajero y que si queremos ser realmente libres si queremos estar libres de pecado tan solo hay este camino el camino que Dios nos ha marcado y así debemos de actuar cada uno de nosotros cuando estemos a punto de tirar la toalla ante esta misión de evangelizar de hablar del mensaje de Cristo pensad de que me servirá a mi ganarme el mundo entero si perderé mi alma cuando ya veamos que nos están aplaudiendo el mundo es porque estamos perdiendo nuestra identidad de cristianos nos está preocupando más el que dirá de las personas que el que dirá de Dios y nosotros nos ha elegido el Señor para ser sal y luz del mundo y si dejamos de ser sal que es lo que pasa con esa sal sosa esa sal que ya no tiene sabor que solo sirve para tirarla para que las demás la pisoteen acaso queremos esto de nosotros queremos perder nuestra identidad de cristianos queremos adorar al mundo y no a Dios pues yo creo que no como hijos agradecidos conscientes del amor de Dios conscientes de todo lo que el Señor nos ha dado y conscientes de que su mensaje es el único que nos libera de todo pecado si lo vivimos y nos ayuda a encontrarnos realmente con Dios y a ser merecedores de la vida eterna vamos a estar dispuestos siempre a anunciar el mensaje de Cristo de forma íntegra a defender la verdad a no cansarnos de decir justamente lo que está bien y lo que es pecado y no como en un sentido relativista porque esto me parece a mí y porque esto es lo que tiene que hacer no es que esto es lo que el Señor nos ha dicho y nosotros sabemos que en Cristo está la verdad plena tenemos que ser valientes para anunciarlo en esto consiste nuestra fe que por lo tanto podamos pedir al Señor todos los días esa fuerza esa gracia que nos ayude a ser valientes para anunciar el mensaje suyo su mensaje de forma íntegra y estar dispuestos a aceptar si nos corresponde ser perseguidos estar dispuestos a aceptar las burlas estar dispuestos a dar la vida por Cristo porque todo esto problemas es pasajero a nosotros nos importa agradar a Dios nos importa estar con Él por eso pedimos su fuerza por eso le pedimos a Él su gracia porque dado que somos débiles contando solamente con nuestras propias fuerzas pues es difícil prácticamente es imposible pero Dios ya sabe de nuestra debilidad sabe de que estamos hechos y por eso no nos abandona por eso está con nosotros por eso nos dice yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo por eso nos envía el Espíritu Santo por eso nos da su gracia a través de los sacramentos Él sabe nuestras debilidades la cuestión está en nosotros a quien deseas agradar a Dios o al mundo si es a Dios y estás dispuesto a dar su vida por Él déjate ayudar por Dios haz esfuerzo por vivir humildemente deja que la gracia deja que el Espíritu Santo guíe en tu vida de verdad que este sea el camino que elijamos todos los días para que agrademos a Dios pero sobre todo para que seamos consecuentes con nuestra fe que seamos consecuentes cuando decimos que creemos en Dios porque creer en Dios es aceptar su mensaje de forma íntegra y vivirlo y estar dispuesto a transmitirlo porque solamente este es el mensaje solamente esta es la palabra que tiene palabras de vida eterna que el Señor nos ayude por lo tanto a transmitirla que así sea elevamos nuestras plegarías a Dios pedimos por la paz del mundo por el final de las guerras del terrorismo de la delincuencia roguemos al Señor pedimos por todos los efectos de esta pandemia los enfermos cuidan de los enfermos aquellas personas que han perdido sus empleos o sus empresas para que no desesperen y continúen confiando en Dios roguemos al Señor pedimos por todas aquellas personas que se acogen a nuestras oraciones por todos los cristianos que son perseguidos a causa de su fe y también por los por la conversión de los que están alejados de Dios roguemos al Señor pedimos por nuestras familias por todas aquellas personas que día a día buscan a Dios para que lo encuentren y encontrando a Dios se dejen transformar por la verdad roguemos al Señor por cada uno de nosotros para que estemos dispuestos a imitar al Señor y sobre todo que no tiremos la cruz cuando nos toca sufrir por amor a Él roguemos al Señor escucha Padre nuestras súplicas y todas aquellas que han quedado en nuestro corazón tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, pero tú de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, pan de vida. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, Bendito sea el Señor Dios del Universo por este vino, bruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros, bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruida cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta infusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Román, Mercedes, Luis, Tatica Dora, Laura y María. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os tejo, y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para cenarme. El cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Comunión espiritual Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos, Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Ya pues, Señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos, misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu hijo. Oh, clementísima, oh, dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro. ¡Gracias!